Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Vamos a leer este ejercicio. La duración en horas de un determinado tipo de bombillas se puede aproximar por una distribución normal de media U, media de la población NU, desviación típica, igual a 1940. Bueno, pues desviación típica, 1.940 euros. Voy a apuntarlo ahí que luego se me olvida y la liamos. Se toma una muestra de la teoría simple. Ah, ¿qué tamaño muestra esto? Nos preguntan la N, ¿no? Se necesitará como mínimo para que con un nivel de confianza del 95%, nivel de confianza del 95%, ¿sí? El valor absoluto. Esto hay que leerlo detenidamente que es lo más complicado del ejercicio. El valor absoluto de la diferencia entre U, o entre la media poblacional, y la duración media observada, la media de la muestra de estas bombillas, sea inferior a 100 horas. Bueno, entonces, este dato, ¿100 horas qué es? A ver, pensemos en casa. Es la diferencia entre la media poblacional, la media que tiene la población, y la media que yo he calculado en la muestra. Eso realmente es el error, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante del problema. El error son 100 horas. Leer o identificar. Este dato es lo más complicado, ¿vale? Pues vamos a leerlo. El valor absoluto de la diferencia entre la media poblacional, la diferencia entre la media poblacional y la media de la muestra que yo he hecho, eso es el error que yo cometo. Porque si la media poblacional, pues es 5, y yo calculo 5,5, ¿cuál es el error que he cometido? Pues el 0,5. ¿Vale? Aquí que están horas. Si yo calculo, por ejemplo, hago la media de la muestra que he calculado, me da 700, y la de la población es 600, luego he cometido un error de 100. ¿Vale? De todas maneras, esto que os voy a decir, no es muy científico, es un poco chapuceros, pero yo siempre digo, y funciona muy bien a mis alumnos lo mismo, si yo leo un problema de intervalos de confianza, y no sé, hay un dato que no sé qué es, es siempre el error. ¿Vale? El consejo que os doy. Yo leo algo. Uf, esto, uf, no sé lo que es. El error. ¿Vale? Hacedme caso y luego ya me contaréis. ¿Vale? Bueno, pero esto no es muy científico, así que... Bueno, pues vamos a hacer el problema. Entonces nos piden el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo es un problema? Yo siempre tiro de la fórmula de intervalos de confianza. Sabemos que es x menos z alfa medios por sigma partido raíz de n, coma, x tachada, que es la media de la muestra, más z alfa medios por sigma partido raíz de n. Bien, entonces, esto de aquí es el error. Yo voy a hacer la demostración. Ya sé que soy muy pesado, que siempre la hago, pero bueno, el error es igual a z alfa medios por sigma partido raíz de n. Como la incógnita está aquí abajo, que es el tamaño de la muestra, la voy a cambiar por el error. Implica raíz de n es igual a z alfa medios por la desviación típica partido el error. No es tan complicado despejar, la verdad. Y ahora, como yo quiero dejar la n, para finiquitar la raíz cuadrada, tengo que elevar al cuadrado a los dos lados. Luego esto con esto se miraría y entendemos que n es igual a z alfa medios por sigma partido el error. Y todo ello elevado al cuadrado. Bueno, pues esta es la fórmula del tamaño de la muestra. Bien, entonces, de aquí conocemos todo excepto z alfa medios. Entonces vamos a calcular z alfa medios. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, pues hacemos 1 más 95 partido entre 100. Bueno, esto lo hemos hecho, os he dado la chapa brutalmente en los vídeos anteriores. Y eso me da 0,975. Recordad que yo siempre pongo cuatro decimales y relleno con el cero para mirar dentro de la tabla de instrucción normal, que me es más fácil, porque ahí siempre hay cuatro decimales. Entonces ahora buscamos en los márgenes y nos quedaría que z alfa medios, si esto lo buscamos dentro de la tabla de instrucción normal, y miramos en los márgenes y nos da z igual a 1,96. Bueno, pues ya tenemos que z alfa medios es 1,96. Ahora ya conocemos todo. Si os dais cuenta, para poder calcular la n. Entonces nos quedará. Voy a borrar aquí. Aquí va la lista de reproducción, pero lo voy a borrar. Venga. Entonces tenemos que n es igual a z alfa medios, que es 1,96, por sigma, que es la división típica, 1940, partido del error, que era 100, ¿verdad? Y todo ello elevado al cuadrado. Bueno, cogemos nuestra amiga inseparable, la calculadora, y me da 1,445,8. Bueno, seguro que ya os lo he dicho muchas veces, pero cuando nosotros calculamos el tamaño de una muestra, nosotros no podemos dejar decimales. Porque eso significaría que yo, en este caso, ¿qué es? Son bombillas. Que yo he estudiado 1,445,8 bombillas. Entonces es poco que parto un cachillo, estudia ese cachillo. Entonces siempre tenemos que redondear al alfa. ¿Vale? Es decir, en este caso es fácil porque es 1,446. Pero recordad, si aquí hubiese 1,445,1, la solución también sería 1,446. Siempre redondeamos hacia arriba. ¿Por qué? Venga, muy bien, ¿eh? Muy bien contestado. Porque se supone, cuanto más grande sea la muestra, más exacto va a ser la medida. Entonces siempre redondeamos hacia arriba. ¿Vale? Bien, ¿entendido? Venga, pues yo he hecho el A. El B es simplemente un intervalo de confianza. Ya hemos hecho varios. Entonces, venga, lo hacéis vosotros. Venga, y en el siguiente vídeo lo corregimos. Venga, correlar un poco que también os toca. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Que para mí es muy importante el botoncillo de me gusta. Y que en la página web tenéis todos los enunciados de los ejercicios. Así que podéis seguirlo por la página web. Bien, por el canal de YouTube, que ahí tenéis la lista de producción. O también por mis PDF. Si queréis un PDF, lo más que tenéis que enviarme un correo a profesordiedemates.com Venga, no os doy más la chapa. Venga. Hacer el problemilla B y lo corregimos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.